Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy os traigo un vídeo hablando de una cripto que os ha gustado mucho en este canal. No hay que darle más vuelta, lo habréis visto en el título miniatura y todo, y es sobre Cardano. Y es que hemos encontrado un analista el cual sugiere que Cardano podría llegar hasta los 31 dólares y conseguir hacer más de un 10.000%. Así que el día de hoy vamos a ver en qué se ha basado para conseguir todo esto y por qué creen que puede llegar hasta los 30 dólares. La verdad que Cardano es una cripto con un gran proyecto a sus espaldas y no me extrañaría que en un futuro pueda llegar a tener precios muchísimo mayores de los que tenemos a día de hoy. Aunque hay que decir que desde su anterior ATH hasta llegar a estos 31 aún le quedaría hacer un por 10, así que la cosa puede estar algo complicada. En fin, vamos a ver qué tal se encuentra el precio a día de hoy, ya que la verdad que es una criptomoneda que a mí me ha encantado muchísimo y que empecé a comprarla cuando costaba un dólar. Desde entonces he estado haciendo estrategia de DCA con la cual he ido reduciendo muchísimo el precio medio de compra de cada una de, pues básicamente de todo lo que he comprado. En este caso, cada una de las transacciones he ido haciéndolo y de esta forma en el computo global pues tenemos un precio medio que si hubiese metido todo mi dinero con tan solo un dólar. Pues bien, como ya sabéis el precio máximo que llegó a tener Cardano fue casi de 3 dólares y de ahí hasta llegar a los 30 aún le queda muchísimo. Pero hay analistas y hay diferentes personas expertas dentro del mundo criptográfico que aseguran que puede llegar muchísimo más arriba. Pues vamos a ver en qué se basan para hacer todo esto. Antes de nada quiero recordaros que si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de Cardano al canal, lo que tenéis que hacer es dejar un buen me gusta en este vídeo. Y vamos a intentar llegar a superar los me gustas del anterior vídeo, que a ver si lo veo por aquí, ya que no hace mucho trajimos un vídeo también hablando de una predicción donde decían que podíamos llegar a puntos insospechables y conseguimos tener pues como veis 86 me gustas. Así que confío en que consigamos llegar a superar esta cifra de me gustas en el vídeo de hoy. Confío en vosotros. En fin, como vemos por aquí nos dicen esto. Un analista que se llama Checkly Crypto ha estado hablando de hasta dónde puede llegar la criptomoneda de Cardano. En un vídeo reciente de YouTube, Checky especuló que la novena criptomoneda más grande por capitalización de mercado podría llegar a subir hasta un 10.600% a largo plazo. Ya te están diciendo, y ojo, esto para las personas que estén viendo este vídeo, porque realmente puede llegar a ocurrir de que invierta alguien y diga me voy a hacer millonario porque va a valer tantos dólares, voy a comprar tanto al día de hoy y en una semana lo tengo. Que esto, ojo, parecerá una tontería, pero con Shiba Inu en su momento pasaba. La gente se pensaba que iba a ser millonario de un día para otro y te das cuenta de que las cosas no son así. En fin, nos dicen, según el criptoanalista, este repunte podría hacer que ADA alcance la friolera de 31 dólares a largo plazo. Además, el analista también predijo un rango de precios al alza más conservadores para ADA. Ya cuando empiezas en este punto es cuando te das cuenta de que tienes a lo mejor alguna que otra predicción donde puede llegar la cripto y si realmente miras la gráfica, a lo mejor teniendo en cuenta otras subidas que hemos tenido anteriormente, podrían llegar a replicarse en un futuro y hacer que el token acabe alcanzando estas cifras. Pero hay que tener en cuenta que ganancias pasadas no significan ni aseguran que en el futuro vayamos a tenerlas, ya que cualquier tipo de cosa dentro de la criptomoneda, regulaciones o cualquier cosa incluso con Bitcoin puede llegar a hacer que esto nunca llegue a ocurrir. Siempre con las criptomonedas, mirar una estrategia, mirar una predicción o lo que sea, que sea siempre conservadora. No os vayáis a las locuras absolutas porque no suelen salir bien. Las personas que se hacen millonarias con una cripto es porque han invertido en una criptomoneda que nadie conocía, la han encontrado desde el principio y han conseguido salirse en un punto en el cual se estaba volviendo viral. Ya una cripto que lleva tanto tiempo a día de hoy en línea, nos va a costar muchísimo hacernos millonarios o ganar muchísimo dinero. Ojo, no digo que de aquí a un futuro no pueda llegar a su máximo histórico y hacer un por diez del dinero, pero no creo que podamos llegar a hacer muchísimo más. Como veis, nos dicen. En el vídeo, Checky Crypto dijo que ADA podría aumentar de manera conservadora dentro de los rangos de 3,48 hasta los 10,50. Vale la pena mencionar que el máximo histórico de ADA fue de 3,09 y la moneda logró esta hazaña el 2 de septiembre de 2021. Tengo que decir que cuando llegó a ocurrir todo esto, yo operaba de una manera bastante curiosa con ADA y es que tenía una cantidad de dinero la cual estaba holdeando en plan de a largo plazo a ver qué llegaba a ocurrir y con la otra cifra lo que estaba haciendo era comprar a un dólar y vendiendo a un dólar 10, un dólar 15. Y es que durante varias semanas, cada día la criptomoneda durante el día pues básicamente subía hasta el dólar con 8, dólar 12, dólar 13 y luego de repente volvió a bajar hasta un dólar 99 centavos 98 y al día siguiente volví a hacer lo mismo es decir, teníamos ganancias de un 10-12% diarias y luego volvíamos a caer. Entonces en este punto lo que iba haciendo era comprar y vender cada día o cada dos días sacándole un buen beneficio y en el punto en el cual se fue a 3 dólares yo acabé vendiendo todas mis criptos de ADA y volví a recomprar cuando volvió a bajar hasta un dólar. La predicción de Checky Crypto se produce cuando ADA continúa pues básicamente cotizando por debajo de los 0.30 y al momento de escribir el artículo pues estaba en los 0.28, aunque ahora ha subido un poquito y ya casi volvemos a los 0.30. Mientras tanto el analista advirtió a los inversores de ADA que podrían experimentar una posible caída de precios a corto plazo y según Checky Crypto ADA podría caer a niveles de precio de 0.15 o 0.18. Tengo que decir que si la cripto acaba cayendo a estos niveles voy a estar comprando una locura de tokens. Puesto que a momento de ahora podríamos decir que la criptomoneda pues lógicamente había caído más de un 92% desde su máximo histórico. Sin embargo hay que señalar que tiene una tendencia alcista para un futuro. En fin, ¿en qué se ha basado con todo esto? Pues básicamente la TBL de Cardano ha experimentado un tremendo crecimiento desde principios de año. Como informó anteriormente CryptoBasic, la TBL de Cardano se disparó en un 9,7% para alcanzar los 151 millones en el segundo trimestre de 2023. Y el tremendo crecimiento hizo que Cardano se ubicara como la red E21 en términos de cadenas de bloques con la TBL más alto. En el momento de la publicación y el valor total blackeado en Cardano actualmente se sitúa en torno a los 179 millones de dólares. Teniendo en cuenta todo esto, básicamente podríamos llegar a tener un impulso en todo lo que viene siendo el rally alcista de Cardano y podríamos llegar otra vez a dispararnos hasta máximos históricos. Pero ya estamos viendo como básicamente las predicciones de precio que nos sueltan a raíz de esta criptomoneda pueden llegar a ser una locura. Tened mucho cuidado porque donde os metáis vais a flipar con lo que os dicen. Simplemente quería enseñarlo en este vídeo y quería daros a entender como muchos de los inversores que hay a día de hoy han comprado a precios incluso más caros de lo que tenemos a momento de ahora. Ya están esperando un buen momento para vender. Sin ir más lejos, las predicciones que os encontréis vais a daros cuenta de que son absolutamente falsas. Estamos viendo como llegar a precios tan altos con la capitalización que tenemos a día de hoy puede complicarse bastante. En cambio, si os vais por ejemplo a Telegaon, que es una página que solamente hacen predicciones de precio, podéis daros cuenta que esos 10 dólares, 5 dólares que dicen que ya superan en creces al anterior máximo histórico se quedan bastante cortos porque en 2030 podríamos estar de en torno a unos 40 a 45 dólares. Algo bastante loco, bastante curioso y que debemos de saber que esto no va a llegar así. Aunque veremos a ver si realmente conseguimos estos máximos que nos han estado diciendo este influencer, esta persona que ha hecho estos vídeos dentro de YouTube y conseguimos encontrarnos en esos 31 dólares. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión y si realmente creéis que podemos llegar a superar esta cifra o os parece una locura. Para mi gusto, creo que Cardano podría llegar a estar en torno a unos 10 dólares en un futuro, pero llegar de ahí a los 30 puede llegar a ser algo bastante complicado. Así que nada, nos vemos mañana en próximos vídeos con nuevas noticias. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto. Un saludo y hasta mañana.